En la Olimpiada Mundial Robótica, los competidores tendrán que diseñar robots que integran los tres pilares de la sostenibilidad, es decir, tendrán que abarcar el aspecto ambiental, social y económico. El evento tecnológico es organizado por la empresa Aprender Haciendo en colaboración con el Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAT CONARE, y se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre en el Parque Viva al Oeste de la capital costarricense. Es la primera ocasión en la que la Olimpiada Mundial Robótica deja a tierras asiáticas, convirtiendo a Costa Rica en la primera nación americana en ser anfitriona del evento, ya que por lo general la competencia se había realizado en lugares como Japón, China, Singapur, entre otras localidades de Asia. A la competencia acudirán participantes de entre 6 y 19 años de 66 países de todo el orbe, y por ejemplo, las delegaciones de países como Japón y China traerán poco más de 100 representantes. Los jóvenes y niños que participan en la Olimpiada Mundial Robótica deberán enfrentar diversos retos en 8 categorías, entre las que se destacan regular, abierta, fútbol y robótica avanzada. La entrada a la Olimpiada Mundial Robótica 2017 es gratuita y todas las actividades son abiertas al público. Además de las competencias propiamente de la Olimpiada, habrá actividades paralelas como talleres de robótica para todas las edades y exposiciones de ciencia y tecnología.